Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, bueno, nuevo vídeo y bueno, vamos a probar otro de los donuts de esa caja de plástico, ¿vale? Ya probamos uno en el vídeo anterior y vamos a probar el siguiente, que solamente nos quedan dos donuts por probar. Serían cuatro, pero recordemos que el que probé ayer está repetido, por lo que pasaban a ser tres donuts, que es uno en el que probé en el vídeo anterior y los dos que nos quedan. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, chicos y chicas Calleja, recordemos, aquí está la cajita esta, aquí está aquí arriba, este es el donut que comimos ayer porque estaba repetido, pues aquí está, estaba al lado. Pues vamos a probar este de aquí, ¿no? Este de aquí abajo. A ver qué tal. Voy a coger un par de servilletas antes de sacar el donut, evidentemente. Huele la caja, cuando la abres, huele bastante, llega el olor de los donuts. Vamos a probar este. Y a ver. Lo sabía, sabía que era de coco, se notaba. Y bueno, a ver qué tal. Voy a guardar la cajita. Pues tal como ya dije en el vídeo anterior, este era más que hoyo queda de donut, hay de donut de coco. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Se me está yendo la olla. Pero bueno, y tal. Es un donut como los de siempre, pero aquí está la parte esta detrás de donut normal, el cubierto de chocolate y trocitos de coco. Así que bueno. Ahora habrá que ver. No sé si tendrá relleno este, pero ahora lo comprometemos. Huele a coco, huele bien. También tiene relleno de chocolate. Y estos trocitos de coco me gustan, no se me hace desagradable. Estos donuts, parece que son más simples y tal, que como dije en el vídeo anterior, no tienen lo llamativo de tener colores distintos. O trocitos y tal, bueno que este si lo tiene, ¿no? El de coco y tal. Pero al menos están mejor, están mejor porque este tiene coco, está bien, sabe a coco, tiene relleno de chocolate que está buenísimo. Y tal, estos me gustaron más que aquellos, la verdad, y lo sigo diciendo, ya llevamos dos y vamos muy bien. Me gusta. Bastante bueno, la verdad. En sí, estos donuts, repito, los compré en un supermercado que pertenece, creo, a Carrefour, que se llama Supeco. Aquí cerca de casa lo tenemos, ahí tenemos uno, que fue con mi madre a comprar, como ya dije. Y en ese mismo supermercado es donde compramos aquella caja de cartón de donuts, que es lo que tenían esos colores y tal, y que tampoco fueron para tanto. Y también estaban estos donuts, ¿vale? Y estos al final, pues como estoy diciendo, me están gustando más que los otros. No he visto más donuts que me interesen ahí, por tanto en el Supeco no creo que compre más donuts. Por lo que me quedaría algún que otro de los del Dunkin' Donuts que están en el Centro Comercial de Gran Vía 2, que ya sabéis que probé uno hace unas semanas o hace un mes con mi amigo Josep. Y tal, ahora hay más donuts de estos del Dunkin' Donuts que nos faltaría por probar, pero a su débil tiempo, porque ahora en estas fechas navideñas, pues mi amigo Josep y yo nos estamos quedando. Y supongo que no quedaremos hasta principios de 2024 cuando terminen, pues, todas las fiestas navideñas, ¿no? Después de Reyes y tal, y esto. Pero bueno, chicos, el... todo esto me lo comería ahora fuera de cámara, me ha gustado. Y sinceramente esto os repetiría con el tiempo si pudiera, porque me están gustando. Sin más, si os ha gustado, vídeo cortito, darle a like con me gusta, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo, siempre con respeto, activar la campanita de notificaciones, estar atentos a los vídeos que subo al canal, ya sabéis que totalmente gratuitos, gratis, nos cuesta nada, lo podéis hacer si queréis, y si no, pues no lo hagáis, que no hay ningún problema. Me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Adiós.